¿Sí pudiste copiar la tarea que se mandó la clase pasada? Me faltó la última hoja, la media hoja. No pasa nada. Cualquier cosa podemos hoy te puedo abrir el documento sin ningún problema. Un segundito. Entonces. Dame un segundito que alguien más se está conectando a la clase. ¿No me escuchas, Nicole? ¿Cómo amaneces, Nicole? ¿Todo chévere? Sí, sí. Entonces, Nicole, ¿tú también pudiste copiar la tarea? ¿Qué dices? Nicole, se te escucha muy lejano. La página. ¿Qué dices? Me falta copiar muy poco, teacher. Ok, entonces. Yo, Helen, me estaba diciendo que también le faltaba copiar poco. Entonces, durante este tiempo de la clase inicial, vamos a poner el documento. Entonces, ¿en qué parte se quedaron? Ustedes no miran la pantalla. Lean el cuaderno y díganme en qué parte se quedaron. Nicole, ¿puedes hablar más alto, porfa? Discúlpame, Nicole, ¿puedes repetirlo más alto todavía? Acércate un poco al micrófono, porfa. A ver, vamos a decirlo por el título, ¿ok? Lo que está en negro, ¿qué es lo que está en negro? Goodbyes, basic answers, questions. ¿En dónde te quedaron? A ver, Johan, ¿en dónde te quedaste tú? Me quedé en I am Gorg. ¿Puedes decirme el título? Despedidas, respuestas, preguntas. Respuestas específicas. Ah, ok, respuestas específicas. Nicole, tú puedes escribir al chat, ¿ok? Porque en realidad no se te escucha mucho. Nicole, ¿puedes escribir al chat, porfa? Sí, chat. Dime, ahora sí te escucho mejor. ¿En dónde estaba Johan? ¿Igualmente en respuestas específicas? Sí, escuché. Muy bien, entonces. Perfecto. Discúlpenme un segundito, voy a conectar. Porque se me está descargando. Forma el siguiente para que no tenga nada. ¿Qué es lo que se me está descargando? Bueno, la verdad, como están terminando muy rápido este contenido, puede que si terminamos de escribir todo esto hoy. Para la próxima clase. Muy bien, esperemos a Nicole entonces. Para la próxima clase entonces, ya que terminamos rápido este documento, podemos pasar a la pronunciación en las próximas dos clases para hacer la pronunciación inicial, para enseñarles, introducirles a la pronunciación y luego de eso hacer un repaso. Y de ahí aprenderemos cómo armar conversaciones cortas. Ok, teacher. Muy bien. Entonces, esperemos a que Nicole termine de copiar para poder pasar a la parte de abajo. ¿Será que nos podemos silenciar, porfa? Porque hay mucho ruido de fondo. Todos. Todos. ¿Terminaste también, Nicole? Sí, veré. Entonces, pasemos a los goodbyes, que son las despedidas. Déjame, voy a eliminar esta partecita de acá, porque se repitió. A ver, esta parte, ok. En lo que ustedes vayan escribiendo, voy a ir editando las partes del documento. Ok. Gracias. 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 ¿Por dónde van? ¿Me podrían decir? Por favor. Yo voy en... Say you soon. See I soon. See you soon. See you soon. Bye. 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 Dime, Nicole ¿Terminaste? Sí, sí, chat Ok, ok, ok Entonces esperemos a que termine Johan Mientras tanto, Nicole, ¿me puedes decir tu nombre completo? O mejor me lo puedes escribir al chat porque no se te escucha Johan, no más avisa cuando termines, ¿ok? Todo tu nombre, Nicole Tu primer nombre, segundo nombre y apellido ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias, Nicole Muy bien, Johan, ¿por dónde va? ¿Me puedes decir, por favor? A ver, Johan, ¿me puedes decir por dónde vas? En Goodbye. Gracias. Gracias. ¿Se cambió el documento o lo siguen viendo? ¿Me escuchan? ¿Se cambió el documento o lo siguen viendo? Sí se ve. Gracias. 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 y muchas gracias. Entonces, si me das una... Si me das un segundo... a ver, ustedes entienden la pronunciación que sale entre el paréntesis o no lo entienden para saber si la debo mejorar o no? Sí se entiende Ok, muy bien Entonces, ¿será que me pueden pronunciar la última palabra? I must live now Muy bien A ver, Nicole, ¿tú me puedes pronunciar la segunda Bueno, la antepenúltima O sea, la anterior a la última Que está algo negro en el documento ¿Ah? Está algo en el documento ¿Está qué? Está algo negro en el documento Ah, sí, es que estoy Dame un segundito, que estoy guardando un documento Muy bien Denme un segundito Ahora sí, ¿ya se quitó? Entonces, ¿será que puedes pronunciar esta? Déjame, mejor te la apunto con una flechita Esta de acá Muy bien I must go now Entonces, ya que lo que andaba pendiente era precisamente de saber Si podían entender o no lo que está en el documento Entonces podemos pasar a la pronunciación Recordándoles antes que nada que nos quedan Menos de 10 minutos para que se nos cierre el Zoom Entonces, lo que vamos a hacer Es lo siguiente Si se nos cierra el Zoom Debemos de ¿Saben qué es lo que debemos de hacer para cuando se cierre el Zoom? ¿Verdad? Volver a ingresar Muy bien Volver a ingresar Entonces Empecemos Entonces Hey A ver, vamos a hacerlo en orden, ¿ok? Primero lo dice Johan y después Nicole Hey Hey Muy bien Hi 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 Hello 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 Good morning Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good afternoon Muy bien Déjame voy a bajar en el documento Good evening Good evening Good evening Nicole, ¿lo puedes decir tú también, por fa? Good evening Muy bien Entonces ¿Me pueden leer? Primero Johan, ¿me puedes leer cuál es la diferencia entre Good afternoon y Good evening? ¿Me puedes leer cuál es la diferencia entre Good afternoon y Good evening? Desde las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde y Good evening Es desde las 5 de la tarde hasta adelante Muy bien Muy bien Y Nicole ¿Me puedes decir cuándo vendrían empezando los Good mornings? O sea, sabemos que ya pasamos de Good morning, Good afternoon a Good evening ¿Cuándo es que empieza Good morning? ¿Cuándo es que ya podemos pasar a decir Good morning? ¿Cuándo es que ya podemos pasar a decir Good morning? Ahora sí, Nicole Desde las 12 del mediodía ¿Cuándo empezamos a decir Good morning? Son los 10 de la mañana ¿Cuándo es que ya podemos pasar a decir Good morning? Entonces sí, la tarea de deletreo solamente se utiliza en la mañana Digo, lo siento, la tarea de deletreo Lo siento El Good morning solamente se utiliza en la mañana Desde que sale el sol Escúchenme bien Desde que sale el sol hasta las 12 del mediodía ¿Ok? Ok, teacher Muy bien Entonces, estos son los saludos que se dice en inglés Greetings ¿Pueden repetirlo después de mí en el mismo orden en el que ya lo veníamos haciendo? Primero Johan, luego Nicole Greetings Johan, por favor, ¿puedes encender tu micrófono? Grings Muy bien Muy bien Entonces Empecemos a decir la charla uno por uno ¿Ok? Hey es un saludo muy informal Que se usa mucho entre jóvenes Entonces, es como decirle Hey, ¿qué tal todo? A alguien ¿Ok? Hey Entonces puedes decir Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿Ok? Hi Es una forma de decir Es una forma de decir hola de manera informal Es una manera de decirlo también bastante agradable Podemos decir Hi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Suena bonito Es informal, pero es agradable Entonces La H en la palabra hi Suena como una J Y la I Suena como a I Entonces Hi ¿Pueden repetirlo? Hi 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 Muy bien La siguiente es Hello Es hola también Esta es la manera formal De decir hola Ya saben que hi Es una manera informal Hello Es una manera un poco más formal Es decir hola Entonces cuando le tenemos respeto a una persona Le podemos decir hello A nuestro Cuando ustedes tengan algún día de trabajo O bueno A sus profesores No se les dice hi Porque es informal Se les dice hello Pueden repetirlo conmigo porfa Hello 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 Muy bien Los dos lo dijeron súper chévere Entonces Ahora repitan después de mí Ya sabemos la diferencia entre estas tres Así que no creo que sea necesario Marcarla Pero vamos a repetirlo Good morning Good morning Nicole ¿Puedes decirlo porfa? No se te escucha nada Nicole En serio no se te escucha Creo que lo mejor es que hablemos con tus padres Para que te consigan un micrófono para la clase Aunque sea en unos audífonos ¿Ok? Ok Entonces Ahora sí te escuché ¿Me puedes decir porfa good morning? Muy bien Good morning se usa solamente desde que sale el sol Hasta las doce del mediodía La doble o de good suena como una u Entonces no se dice god Se dice good Good morning Continuemos Good afternoon Good afternoon Muy bien El good afternoon se usa desde las doce del mediodía Hasta las cinco de la tarde A partir de las seis ya no se dice good afternoon Desde las doce del mediodía hasta las cinco de la tarde Good afternoon que es buenas tardes Entonces continuemos Good evening ¿Puedes repetirlo? Good evening Good evening Evening Good evening Good evening Good evening